Estrella de foco Para que las luces de los reflectores no derritan mis silicones En el escenario pongo ventiladores y una línea de coca me sostiene en los tacones Soy estrella de pop, se valen los errores, nadie espera de mi nada más que enseñe los calzones Salir en revistas bajando futbolistas, botox en el cerebro para verme más lista Red Bull, paparazzis, Homer, limosina, lentes, Chanel, mala copia de una diva Estrella de foco Estrella de foco Estrella de foco Estrella de foco Soy muy altruista, tengo una fundación, también bailo como stripper, mi disquera sugirió Que hable como santa, pero me ve bien puta, ellos pagan la payola, yo obedezco sin disputa Con mi manager me acuesto, evado los impuestos, gasto en cirugía, más que en alimentos No canto ni compongo, pero que tal entretengo cuando salen las noticias que a todos les pongo el cuerno Red Bull, paparazzis, hoteles lujosos, sexo en la piscina, champaña, anfetaminas Estrella de foco Estrella de foco Estrella de foco Estrella de foco Oh, 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 oh Para la depresión, una liposucción Estrella de foco 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 ¡Suscríbete al canal!